Té verde Es un poderoso antioxidante. Un estimulante suave. Mejora el funcionamiento del cerebro. Favorece la combustión de las grasas. Mejora el rendimiento físico. Reduce el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer. Previene las enfermedades cardiovasculares. Té negro Mejora la salud del corazón. Reduce el riesgo de cáncer de ovario. Menor riesgo de diabetes. Mejora la salud ósea. Reduce el riesgo de Parkinson. Tracto digestivo saludable. Ayuda a perder peso. Té blanco Aporta antioxidantes. Ayuda a bajar de peso. Cuida de la piel y el cabello. Ayuda a mantener la energía a lo largo del día. Mejora la salud del hígado. Té blanco con jazmín. Beber té de jazmín es beneficioso también para la mejora de la circulación de la sangre. El té blanco su aroma y sabor son muy sutiles, ligeramente dulces. Té de manzanilla con lavanda. Una infusión de estas dos hierbas puede ser un aliado perfecto para conciliar el sueño. Esto es posible gracias a que ambas plantas tienen propiedades sedantes y relajantes que ayudan a calmar el sistema nervioso. No. 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 Gracias.